También de imágenes en vivo, en este preciso momento está llegando el astronauta hispano de la NASA, Frank Rubio, a la Tierra, específicamente a Kazakistán. De esta manera abate el récord de vuelo espacial más largo realizado por un estadounidense. Se pone la piel chinita de ver estas imágenes. Fíjense que a Rubio, a quien por cierto es de origen salvadoreño, lo acompaña dos cosmonautas más. Este trío, señores, regresa después de estar en el espacio más de un año para hacer exactos 371 días en una visión que abarca más de 150 millones de millas y casi 6.000 órbitas de la Tierra. Vamos a escuchar un poquito de esta transmisión en vivo desde la NASA. La tripulación se siente bien. 100 metros a tocar tierra. Han dicho a la tripulación que se prepare para el aterrizaje. Aterrizaje. Aterrizaje confirmado a las 6.17 a.m. hora central. Rubio ha estado más tiempo que nunca otro astronauta y ha terminado ahora su viaje. Después de 371 días, 157 millones de millas en su viaje en la estación espacial. El tercer vuelo mayor más largo en la historia y han llegado al punto donde tenían que aterrizar en las praderas de Kazixtán. Aterrizaje y Jericoén el plano de la Tierra. ¿Cómo se lo escuchan? Un abrazo. ¿Cómo se lo escucha?